Entre decenas de apellidos vascos, destaca la figura de un señor Aquiles Elordui, quizás el más recordable de todos los jugadores de Jalalai que llegaron al escenario del Frontón México. Pero también había uno que tenía doble función, no solamente era un gran jugador, sino también un gran corredor de automóviles. Estamos hablando de Moisés Solana. Moisés Solana vivía muy cerca del Frontón, en la calle de Serapio Rendón, donde alguna vez estuvo a un costado el cine Encanto, que fue derribado por los estragos del terremoto de 1957. Moisés Solana tenía un enorme patio en el frente de su casa y ahí de pronto se le veía correr en Gócar. Bueno, él llegaba desde luego con un espectacular carro deportivo al lugar. Y bueno, todavía había el esplendor que de pronto se resquebrajó, cuando muchísimos años después llegaría a la escena el Mar Homero Pais, un boxeador que tenía características así medio extrañas, medio estrafalarias. El señor llega vestido con unas bermudas y una camiseta y entonces le paran el alto y le dicen, oiga señor, vea ese letrero. El letrero decía, no se admiten personas sin saco ni corbata. Bueno, pues rápidamente fue, alquiló el saco, alquiló la corbata, pero se dejó la camiseta y se dejó las bermudas. El Frontón México tuvo varias suspensiones, seis en total, durante toda su existencia. La última ley es, había durado varios años, ya sea a veces que se acababa la fiesta por una huelga, se acababa la fiesta por una remodelación o se acababa por una clausura. Bueno, esta vez había durado varios años hasta que en 1990 el entonces regente de la ciudad, Manuel Camacho Solís, había abierto la posibilidad de que regresara en la escena El Frontón. Y efectivamente había regresado con una singularidad, la presencia de un restaurante Prendez, el legendario lugar del mural de los 100 mexicanos como clientes. Bueno, ahí estaba. Ahí estaba también un aumento de la capacidad del coso, ahora eran 2.500 espectadores. Y ahí estaba también el regreso del Frontón. Sin embargo, vendría la devaluación. Dicen que el empresario Miguel del Río, que había venido de Tijuana, había en su momento comprometido grandes cantidades en dólares como pago para los pelotaris. Finalmente, con la devaluación ya no pudo hacerlo. Y entonces, alguien dice que se inventó una huelga para que se cerrara el Frontón. Lo cierto es que realmente ya no había recursos y realmente, a pesar de que en 1991 se llegaban a apostar hasta 4 millones de pesos diarios, ya no era lo mismo, ya no tenía el esplendor de antaño. El famoso cronista de noticias mexicano Agustín Barrios Gómez, que se hizo, que era uno de los, movía la cabeza cuando hablaba de las noticias, fue muy criticado después de sus comentarios acerca del movimiento del 68, un día sufrió aquí un colapso nervioso, porque no le hacían caso a los pelotaris, porque él estaba llevando las apuestas. Entonces estaba pegado en las rejas, pero no le hacían caso. Pues muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros aquí en Lindor. Van a hablar de este magnífico edificio que esperemos, yo espero algún día poder entrar. Ya estábamos viniendo a hacer un programa desde adentro, disfrutando de los pormenores del deporte. Exactamente, muchas gracias. Gracias a toda la invitación, Siti. Seguimos en Leyenda Urbana.